A Córdoba los chicos, mirá, 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 cantala, 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 che, Chucky, así que como ves, ¿el Ultra, no? ¿En serio? Ah, ¿quién es el Ultra o no? ¿Cierto? Claro, mirá, ¿por qué te enojas tanto? Mirá, 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 qué travieso, ¿eh? ¿Cómo andan, ché, bien? Bien, 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 jugaron con todo, bueno, cuéntenos un poquito la experiencia del día de hoy, del partido, fresco, ¿eh? Ah, no quieren ni hablar, ah, en el campo. ¿Cómo? Un partido difícil. ¿El programa? ¿Más fuerte? Era un partido difícil, igual. Pero no te cuento, ¿no? Pues al final, ¿qué pasó? Al final complicado jugar con este campo que medio, medio mojado, medio no, ¿eh? Sí, 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 le repalamos un poco. Bueno, ¿y ahora qué queda? ¿Contra quién, saben o no? Por Mosa. Por Mosa, ya vamos por los cuartos. No, contra Misiones, Misiones. Misiones, Misiones. Ah, no, pará. Acaba de salir el sol cuando terminó el partido, así que esta tarde tenemos solcito. No hay playa, no hay nada, ¿eh? No hay nada, no hay playa, nada. Concentración. Bueno, y quién, a ver, y hagamos pregunta en general. ¿Quién es el que se despierta más tarde de todos? ¡El rato! ¡El rato! ¿Mandamos saludos para San Juan, para alguien? Saludos para mi familia. Dale, ¿vos mandás saludos? Sí, para mi mamá y mi papá y para mi familia. A ver, ¿y qué más? Yo para mi mamá. ¿Cómo se llama la mamá? Gabriela. Saludos para Gabriela. Un saludo para mi mamá.